Lupita, Lupe, Guadalupe D'Alessio, la leona dormida, la leona despierta, se enojó en las redes sociales, ella llevaba bastantes meses, no años, en las redes sociales, hay que decirlo, antes era como bastante lejana, pero con lo de la pandemia, pues como que quiso acercarse a su público, entonces todos los días nos mostraba el balcón de su casa y queda el mar, y entonces como que daban mensajes bonitos y todo, y de repente la gente empezó a agredirla, empezaron a decirle, ¿y tú qué? y preguntarle por cuestiones físicas, y por ejemplo la semana pasada se enojaron porque publica una fecha nueva para la Arena Ciudad de México que pospuso, la pospuso para marzo, y entonces le decían, que irresponsable, si en marzo todavía las cosas no se van a solucionar, que no sé qué, total de que fue una acumulación de insultos y de improperios en contra de nuestra leona dormida, que qué crees, que se fue, que se fue, que dijo, yo me voy de las redes sociales, ahí se ven, chupen faros, adiós, y se nos fue Lupita D'Alessio, de las redes sociales, y yo digo, que la verdad, a mí me gustaban los mensajes que subía Lupita, llegó a cantar acapella, cosa que ya sabes que Lupita se resiste mucho siempre a cantar cuando no está en un escenario, porque a ella le gusta cantar en un escenario, y llegaba a cantar acapella bien bonito, o sea, yo digo, qué ganas de jorobar, si no les cae bien la señora Lupita D'Alessio, pues no la sigan, chido, ¿no? Pues que no lea los comentarios, que no los ignore, que los ignore, ¿no? Si a ella la atacan y la están atacando y atacando y atacando, y es lo único que se dedican a hacerle, pues que no los oiga, pero que siga dando opiniones, que aparte pues son bastante buenas, una señora que sabe tanto y que ha hecho tantas cosas en la vida, pues son buenos sus comentarios. Es una señora Ona. Yo sí llegué a verla, llegué a ver los comentarios, nos presumía el lugar donde vive, ¿no? Cancún, un lugar, pues eran pensamientos positivos lo que finalmente mandaba y pues qué mal.